Y se prendió la fiesta ¡Ponle sentimiento Marcelito Sánchez! ¡Ey! ¡Ay! ¡Me duele la vida! ¡Ay! ¡Me duele la vida! Tú eres la causante Para que me queje De este gran dolor Tú eres la causante Para que me queje De este gran dolor ¡Ay amor, amor! No puedo dejar de adorarte No puedo vivir sin tu amor No puedo dejar de adorarte No puedo vivir sin tu amor Solo por la muerte Único remedio para el corazón Solo por la muerte Único remedio para el corazón ¡Ay amor, amor! ¡Ay amor, amor! ¡Así, hombrita! ¡Así! Así, Patito Godoy, póngale sentimiento ecuatorial No puedo dejar de adorarte No puedo vivir sin tu amor No puedo dejar de adorarte No puedo vivir sin tu amor Solo con la muerte, único remedio para el corazón Solo con la muerte, único remedio para el corazón Ay, amor, amor No puedo dejar de adorarte No puedo dejar de adorarte